Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Hoy les traigo dos relatos con respecto a la Fuerza Aérea Argentina y los OVNIs Uno es un hecho que realmente pasó y el otro es extraído de una página uofológica de acá de Argentina Estoy en tratativas a ver si puedo charlar ahí con algún que otro ufólogo argentino o extranjero de otro país A ver si podemos acá traerlos para este canal y que charlo un poco conmigo Y así tratamos esta temática acá en el canal como le vengo presentando últimamente entrevistas a gente que tenga que ver con las cosas que estoy tratando acá Por otro lado te digo que si sos nuevo o nueva en el canal le des la notificación de que te avise todos Notificaciones todos o todas, algo así te sale Porque YouTube no está avisando a todo el público que tengo No avisa, ya empezamos de vuelta con aquellos problemas de YouTube que no avisa Que ya saben como es esta plataforma, la verdad que por ahí es un poco tediosa Esto es un tema En fin gente, sin más que decir vamos a empezar con este video Que seguramente te va a interesar al menos el relato Mi nombre es Gustavo Alegre, para quienes no me conocen Y sin más que decir ¡Así comenzó! El fenómeno ovni en Argentina es compleja, oculta, tabú y por mucho lejos de ser seria Al menos así lo ven los que deberían darle la seriedad que se merece O sea, el gobierno Esto claro que es mi opinión Pero para otros es lo opuesto Obvio, y según ellos, esto va más allá de la charlatanería mediática Y que ha pasado a un grado de alerta sin duda superior Es así como esta historia real tiene por año 2011 Y su personaje principal es un hacker autoapodado simplemente T Que hasta hoy día se desconoce quién es Esta particular persona estaba al parecer un tanto alterado Asumiendo que es hombre, claro Por la llegada de seres de otros lugares fuera de este planeta y o dimensión La noticia por aquel entonces se relataba así por diversos medios Cabe mencionar y aclarar que lo que estoy leyendo es una recopilación de varios sitios en un solo relato Como siempre te invito a googlear Y la historia dice así Un hacker intervino en la web de la Fuerza Aérea Para denunciar que esa arma militar ocultó la caída de una supuesta nave extraterrestre En Mendoza el 26 de enero de 1985 El pirata informático introdujo un mensaje en la portada del sitio Su sistema es vulnerable Una T mayúscula a modo de firma Y a continuación un texto con su denuncia Y la declaración de un supuesto cabo de la gendarmería en la provincia Que habría sido testigo de como miembros de la Fuerza Aérea Ocultaron la presencia alienígena en una zona de papagayos Lo que no menciona el hacker es que ese día hubo un terremoto en Mendoza ¿Lo causó la caída del plato volador? Esa parte parece ser tan solo una simple teoría A continuación te leeré el texto que fue subido Y permaneció durante casi toda la mañana En la página oficial de la Fuerza Aérea por aquel entonces Dice así ¿Sabían qué pasó el 26 de enero de 1985 exactamente? Mediante una investigación que llevó a cabo Con gente de la zona y demás Dijeron ver algo en ese entonces Tanto en el cielo como en parte de la zona donde entre comillas Cayó algo en el lugar en el cual estaba cortado por agentes del gobierno Sin nombrar esos entre comillas militares extranjeros Mediante el relato de otra persona de gran confianza Cuyo nombre no pienso dar Fue enviado a la zona donde según dijo Vio una nave en forma de cigarro y seres en su interior Lo peor de todo es que hay un video de este accidente Dejen de mentir y ocultar Esperamos que este proyecto en el cual están trabajando Para tratar temas de ovni en Argentina No termine siendo como el resto Donde ocultan todo tipo de información Y sobre todo entrenan desinformantes Fue el relato que se podía encontrar en aquel momento En la página oficial de la Fuerza Aérea Cambiando de tema a continuación Una declaración del cabo El supuesto cabo en su momento Supuestamente lo que dijo Supuestamente esta persona también se llama Alfredo Ocampo Y es de Mendoza Y reitero a cada segundo Supuestamente porque quiero que entiendan Que lo tomen con pinzas a lo que digo Es decir, lo que acabé de decirle es un hecho ¿Sí? Hackearon la página de la Fuerza Aérea alguna vez Pero lo que voy a decir a continuación Tómenlo con pinzas Para ese entonces era cabo de la gendarmería argentina Era día de franco Me levantaron de urgencia Y me llevaron a la zona de papagayos Cerca al dique Solo al día siguiente Con la luz del sol Vi a 600 metros Un gran hoyo de 60 metros de diámetro Y humo blanco que salía de adentro No nos dejaron entrar más de eso Luego de 12 horas de guardia Fui relevado Y en ese momento Notamos personal de la USAF Que, con trajes similares a los de la Autronautas Ingresaron dentro del hoyo Pero por medio de grúas Prestadas por la empresa Pescarmona A las 24 horas Me reincorporaron En la misma zona Y ya había sido tapado Ese enorme agujero Con placas metálicas De la misma empresa A los 7 días De haber prestado servicios de guardia En la zona Al personal afectado Se nos recomendó Guardar silencio De todo lo que pudiéramos haber visto Luego nos examinaron Con detectores géiser Ocultos Entre cardiógrafos Y demás aparatos Supongo yo Para no asustarnos Nos dieron un mes de franco Sin aviso Y fuera de cronograma De dos realizaciones médicas Obligatorias En el mes de febrero Según compañeros gendarmes El camino usado por la USAF Para no alertar a la prensa Fue el de Corse Mar Las Lajas Lugar que conozco bien Por haber trabajado En los 70 En la empresa Cementera Minetti Los compañeros escoltaron A los tres camiones americanos Y equipos respectivos Fueron destinados A Gualeguaychú Entre Ríos Visteriosamente En el mes de abril Ellos fueron Sergio Montoulier Pérez Y Jorge Alaniz Menéndez Fueron las palabras del cabo Hasta ese momento Los voceros De la fuerza aérea No precisaron Una respuesta Sobre el tema Y hasta hoy día Sigue sin respuesta Se trató de una visita De seres Alienígenas Fue un accidente relacionado Con algún tipo De tecnología Desconocida Para nosotros Tiene algo que ver El gobierno De aquel entonces Respuestas Que jamás Tal vez Jamás La sabremos La siguiente información Es del sitio OVNI-medio Spey.blogspot.com El link se lo dejo En la descripción Y relatan lo siguiente ¿Qué pasó en el cielo Del cono urbano El 17 de septiembre De 1985? El cielo del Gran Buenos Aires Amaneció Con cielo despejado Frío y ventoso En la última semana Del invierno De 1985 Limpio de nubes Lo que permitió Que el objeto Que vamos a mencionar A continuación Llame la atención El 17 de septiembre Los ojos del GBA O por lo menos De los habitantes Más curiosos Se clavaron En un objeto Volador No identificado El OVNI Apareció Sorpresivamente En los radares De Ezeiza La Armada Argentina También lo detectó Pero nadie sabía Qué era Ni qué hacía allí En la octava Brigada Aérea De la Fuerza Aérea En aquel momento Ubicada en José C. Paz Los ojos No solo miraron El misterioso objeto Sino que también Un avión Mirage 3 Biplaza Al mando Del recordado Capitán Veterano De Guerra De Malvinas Carlos Trucha Varela Junto con Otro tripulante Se les encomendó La tarea De interceptar Al intruso O al menos Al objeto intruso Alarmados por la noticia Distintos astrónomos Izaron sus telescopios Hacia el punto brillante Y pudieron ver Con claridad Su forma alargada Redonda Y con protuberancia Algunos afirmaron Que llevaba Debajo de él Un tubo colgando El avión de combate Mirage Pudo observar A una gran altura Al extraño objeto brillante Sin embargo No pudo llegar A donde se hallaba El objeto volador Y estamos hablando De un avión de combate La noticia Cruzó el Atlántico Y desde Francia Una comunicación Informó Que lo que parecía Ser un ovni No era más Que un globo Meteorológico De su nación Del programa EOLO Que había despegado Días antes Desde Sudáfrica Para estudiar La capa de ozono Basada la noticia Y las sorpresas Sobre el ovni Aún hoy Ufólogos Sostienen Que la información Francesa Fue una manera De ocultar La verdad ¿Vos lo crees así? Lo extraño Del suceso Es que si se trató De un globo ¿Cómo es posible Que navegues Desde Sudáfrica Y en dirección Hasta este lugar? Y sobre todo Que no pueda Alcanzarlo Un avión de combate Cabe aclarar Que el 17 de agosto De 1985 Un mes antes También se había Observado Otro objeto volador No identificado Sobrevolando El cielo argentino Y también El chileno Aún hoy El caso ovni Que sobrevoló Buenos Aires El 17 de septiembre De 1985 Sigue siendo Una incógnita ¿Vos ¿Qué crees? Y bien gente Muchísimas gracias Por llegar Hasta esta instancia Del video Si sos nuevo En el canal Ya sabes Manito arriba Compartir El video Que eso ayuda Muchísimo Si sos nuevo Acordate El tema De las notificaciones Ponerle en todas Así Youtube te avisa Cuando subo Contenido nuevo Si te gusta El rock En metal Andate a mi otro canal Que se llama Territorio Rock Como así también Visitar Territorio Rock Y como siempre Seguirme en mis redes sociales Y nada gente Ah Y antes de irme Te recuerdo que Estoy haciendo Transmisiones Bastante seguidos En lo Bastante seguido Perdón En lo que es La plataforma Twitch Así que me pueden encontrar Ahí Un poco más distendido Y me pueden conocer Un poco mejor Casi en el día a día Ahí en las transmisiones De esta plataforma Metiendo un poco De lo que es El famoso Ya ahí IDL Y todo eso Así que Nada gente Sin más que decir Me voy despidiendo Mi nombre es Gustavo Valera Estás en el canal Del Justy Y nos veremos En la siguiente Bye